hola bueno en este momento ya tenemos nuestro coco nuestra estructura nuestro proyecto con las dependencias necesarias para la escritoria de un test usando serenity res esto lo que es screenplay entonces básicamente acá dentro de crc test java va a escribir una clase inicial para la ejecución de estos test vamos a tener que usar un runner en este caso vamos a usar el runner de serenity runner ahora bien sobre qué se va a tratar nuestro primer test pues vamos a ejecutar un test sobre la aplicación que les había comentado al inicio es una aplicación abierta para poder hacer todo tipo de pruebas yo me saqué es un fork de esta de esta herramienta así pueden ir a mí mi repositorio que es j de mesa losada y ahí pueden encontrar el rey rex finalmente lo que hacemos es vamos acá clon nos copiamos este este sabore l y venimos y la ponemos acá le decimos git clon y pegamos esa url y esperamos que se descargue el proyecto en este caso yo la tengo descargada ya ahí está solamente cuando la descarguen eso le queda esa carpeta entonces ingresa a la carpeta y finalmente en el comando para iniciar bueno primero tiene que instalar los paquetes de de la aplicación es el npm install dentro de la carpeta para eso es que necesitamos en el instalado no 10 verdad para que se instale todo lo que es el npm que es el no package manager que se encarga descargar los paquetes de la aplicación y finalmente escribimos no para probar o para subir más bien la aplicación y como se dan cuenta está arriba por el puerto 5000 ahora me creo en postman unos ricos básicamente hacemos una petición get al localhost 5000 que es donde está nuestra API corriendo le pegamos al siguiente endpoint verdad ejecutamos nos respondió de dónde saqué esa información pues toda la información de la API está acá en esa página recres.in y ahí pueden sacar vamos a sacar todo lo que vamos a hacer durante el curso todas las urls que están en esta API uno la puede consumir directamente acá pero la idea es que la tengo localmente para poder hacer las pruebas acá también listo una vez que tenemos esto vamos a crear nuestro primer test esto es como vamos a pegarle a endpoint getUsers vamos a pegarle a getUsers getUsers listo algo que tenemos que hacer es anotar el test la anotación arroba test de JUnit y ya vamos a definir una URL la URL base la URL base de nuestro de nuestra API que viene haciendo hasta acá es lo que se mantiene entonces definimos como estático cierto y ahora sí vamos a hacer nuestro primer test para ello vamos a crear nuestro primer actor nuestro actor nuestro actor nuestro actor se va a llamar Julián o la variable Julián y acá vamos a poner actor.name name 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 person aquí le pueden poner cualquier nombre person punto que puede hacer esta persona o este actor Julián el puede llamar entonces lo vamos a hacer una habilidad que es call an API sobre una URL base que va a ser ID service URL que va a ser res API URL entonces básicamente aquí ya tenemos un actor que le dimos la habilidad de poder comunicarse con una API y esa API como URL base va a ser esta listo ahora bien ahora podemos hacer Julián punto Athens to Julián le intenta hacer que le intenta hacer una petición GET cierto para eso llamamos la petición o la interacción GET que está abajo NETCENENT IBD SCREENPLAY RES INTERACTION es una interacción punto al recurso a que recurso va a ser Julián GET a este que está acá listo listo y ya básicamente con eso ya vamos esto va a ser nuestro primer test vamos a hacer una petición GET a ese recurso y vamos a validar que el código de respuesta sea el código esperado entonces capturamos la última respuesta la respuesta punto status code punto aquí nos toca agregar la dependencia de javasertions en este caso va a ser la del core y punto is equal to 200 básicamente acá cuando le pegamos esa API y nos responde bien vemos que obtenemos un 200 listo entonces esa va a ser nuestra aserción en este caso finalmente le damos run y podemos darle sobre cual dentro del método o sobre el método le damos CLEAR HECHO y el nos identifica cual es el test que va a correr listo vamos a hacer uno que falle aceptar una copia de esto para obtener dos y ver como se mira listo vamos a hacer uno que falle entonces aquí vamos a hacer get users fail users fail listo y aquí lo vamos a cambiar por un código que está totalmente diferente del que se espera listo listo entonces vamos ahora sí a correr todos los test entonces para eso me ubico dentro de la le doy click sobre la clase no sobre cada test sino sobre la clase para que los ejecute todos y ahí obtuvimos un test fail y un test pass finalmente para poder ver el reporte de serenity venimos acá hay dos formas les voy a enseñar las dos formas uno es venir acá a maybe plugins serenity y le da un doble click donde dice serenity aggregate listo ahí él comienza a generar el reporte y acá dice que genera el resultado para dos test esa es una forma la otra es por consola simplemente escriben envien serenity dos puntos aggregate si lo quieren hacer por consola o si lo quieren en algún momento ehm tienen algún job en Jenkins o algo así necesitan correr el reporte listo genera el reporte después de la ejecución acá site serenity y buscan el archivo que se llama index.html que le dan click en Chrome o en el browser que prefieran y ya pueden ver acá el reporte bueno ehm eso es lo que les quería mostrar en este video y nos vemos en el próximo en el próximo